en este vídeo vamos a ver cómo editar una plantilla de preguntas de parcio y verdadero y para luego ser enviada por correo recordemos que para ingresar a esta página inicialmente lo haremos acá desde el proyecto descartes punto rg en esta dirección que vemos en el lado izquierdo luego en sus proyectos y de esos proyectos seleccionamos el proyecto plantillas que es el que tenemos acá aquí pueden observar desde acá preguntas de parcio y verdadero la plantilla que vamos a editar para ello debemos descargar la plantilla con este comprimido que está acá una vez hecho esto tendríamos esta información entonces como lo hemos hecho en otros vídeos recuerden que en youtube hay dos vídeos previos uno para emparejamientos test de emparejamientos y otro de selección múltiple en el canal el canal es blog descartes en youtube volvemos nuevamente acá y entonces vamos a editar el archivo index html el cual pueden abrir con un blog de notas o como lo hemos hecho en el vídeo anterior con el editor html no para más más recuerden que se puede descargar internet es una aplicación gratuita desde aquí lo abierto aquí está el archivo html nos vamos al final y si estoy en un blog de notas también nos iríamos hasta el final y luego vamos subiendo hasta encontrar el primer script los scripts son estos es como en los vídeos anteriores tenemos la posibilidad de cambiar la escala de calificación que para este ejemplo el de 1 a 5 se puede colocar 20 o 100 si lo voy a hacer en forma porcentual luego el vamos a tener otro escrito donde nos pide el tamaño del banco de preguntas más que de preguntas yo diría de afirmaciones puesto que se hace una afirmación y luego respondemos si es falsa o verdadera la afirmación puede ser 7 10 15 20 30 lo que queramos poner en el banco de preguntas lo importante es que si decimos que son 20 deben haber 20 afirmaciones verdaderas y 20 afirmaciones falsas esto porque es posible que la aplicación como escoge al azar puede escoger las todas afirmativas verdaderas o falsas después hay que tener igual cantidad de afirmaciones falsas y verdaderas para el ejemplo hemos puesto 7 este nuestro banco de preguntas como lo hemos dicho puede ser muy grande y de ese banco de preguntas o de afirmaciones acá en este otro script seleccionamos cuántas vamos a hacer en nuestro test para el ejemplo hemos puesto 6 similar a los anteriores como son son plantillas que tienen un tiempo aquí debemos asignar ese tiempo por cada pregunta como aquí son 6 yo he puesto acá o hemos puesto 10 segundos lo cual quiere decir que el test 6 por 10 durará un minuto nuevamente recalcamos hay que definir muy bien con mucho con mucha objetividad el tiempo que debe tener la respuesta o las respuestas de este test que si lo hacemos digamos 22 segundos quiere decir que en 12 segundos vamos a responder 6 preguntas es aquí es prestar atención para no extra limitarnos tanto por encima como por debajo luego viene el nombre del nombre del cuestionario del test que iría casi siempre entre comillas simples y para este caso lo hemos llamado preguntas acerca del COVID 19 aquí puede ir cualquier tema que ustedes consideren luego vienen las 7 afirmaciones verdaderas que como hemos dicho acá el banco de preguntas tiene 7 que hemos puesto acá por ejemplo un síntoma un síntoma del COVID 19 es la tos es verdadero o este último debemos evitar la proximidad con personas infectadas o desconocidas que pudieran estarlo también es verdadero y también 7 afirmaciones falsas un síntoma del COVID 19 la presencia de acné eso es falso o como dicen algunos el virus es una simple gripita ya sabemos que eso es falso recuerden 7 afirmaciones verdaderas y 7 afirmaciones falsas o según el número de afirmaciones que definimos al principio y aquí hay algo que es muy interesante que es lo que hemos llamado el test ciego yo lo he dejado aquí en uno para que miremos cuál es el efecto luego de haber hecho esto le decimos aquí guardar en este caso pues lo he dejado tal como está no voy a poner una afirmación más o número de preguntas adicionales pero miremos qué ocurre con este 1 que está acá en el que ustedes descargaron descargaron originalmente estaba en cero he puesto 1 porque eso hace que nuestra plantilla puede servir en dos sentidos uno para evaluaciones sumativas y otro para evaluaciones formativas pues si pongo el 1 o ser de lo que ocurriría lo vamos a abrir aquí aparece la introducción 6 preguntas en 60 segundos en el momento que hacemos críen comenzar empieza a contar el tiempo como lo vemos arriba debemos evitar la proximidad con personas infectadas o desconocidas que pudieran estar supongamos supongamos que es falso observen que aquí nos dice que nos equivocamos el ratio de mortalidad es bajo eso es cierto observen que nos da un churito diciendo que hemos acertado debemos lavarnos las manos con agua durante 5 segundos eso es cierto la transmisión por secreciones es de las viernes bueno y aquí pongo falso los jóvenes son los más vulnerables supongamos que es cierto entonces me va diciendo acá si acierto o no en la respuesta en este caso sería una evaluación formativa no tendría sentido enviárselo al docente puesto que puede corregir volverlo a iniciar y hacerlo mejor miremos qué ocurre si lo dejamos en cero como originalmente está entonces voy a grabar y una vez guardado lo actualizamos entonces cuando comencemos y yo voy haciendo clic acá va avanzando y aquí no me aparece si es cierto o no lo que es en este caso es una evaluación sumativa que al final nos dice que debemos enviar y aquí es donde viene la utilidad de la plantilla que podemos enviarlo a nuestro profesor por ejemplo vamos a poner acá yo soy juan por decir algo la dirección de correo lo enviamos lo enviamos aquí debemos aceptar o afirmar que estamos conectados a internet y es enviado al correo luego de enviar el correo nos van a aparecer los resultados aquí tengo buenas 3 una evaluación de 2.5 porque acepté en la mitad y es considerado o apreciado como mal miremos en el correo cómo nos llega la información aquí está entonces al profesor le va a llegar de esta manera el nombre del estudiante el tema que se evaluó la nota, las respuestas correctas y una apreciación y el tiempo en el cual se hizo muy bien eso es lo que hemos hecho corrigiendo este índex pero necesitamos también corregir o editar este archivo que es el que se va a enviar a los estudiantes lo hacemos inicialmente acá por la rapidez con que carga porque lo estamos haciendo en local entonces vamos a editar también este aquí nos aparece nos vamos al final y obviamente yo no tengo que volver a escribir todo lo que hice aquí en índex simplemente lo que hago es una copia es lo que voy a hacer acá de todo lo que corresponde a los scripts que están después de este AJS aquí le dije copiar y luego me voy acá y desde acá mismo bueno borro eso que está allí o copio encima y aquí le digo pegar y luego le digo guardar de esa manera ya podemos enviarle a nuestros muchachos este archivo solo él lo recibe en su dispositivo móvil o en su ordenador lo abre ejecuta y envía la evaluación es así de simple a continuación vamos nuevamente a ver el video para los dispositivos tipo IOS que presentan una dificultad para abrir el archivo en forma inmediata hay que hacer un hay que tener actualizada una app que es muy sencillito y presten atención bueno eso es todo hasta pronto no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.